El confuso video de Peso Pluma, ¿ingirió algún tipo de estupefaciente en pleno show en Argentina? El cantante mexicano realizó un recital en la República Argentina con diversos pasajes que fueron destacados por el público presente, quienes disfrutaron de su espectáculo durante todo su desarrollo. Pero hubo un video en particular que se comenzó a viralizar en las últimas horas, en donde se puede ver al artista yendo detrás del escenario a buscar una bebida refrescante. Y segundo después tiene una peculiar reacción, que generó confusión entre los usuarios de las redes sociales, ya que el nacido en México se agachó durante un tiempo medianamente prolongado, pareciendo ingerir algo. En ese marco hubo muchos fanáticos que utilizaron teorías de los más disímiles, llegando a mencionarse que tal vez habría estado inhalando algún tipo de estupefaciente, aunque otros no creyeron en esta posibilidad. La polémica fue increyendo, luego de que algunos usuarios compartieron un video, un video viejo, el cual habría subido peso pluma a sus redes sociales en el pasado, pero que rápidamente eliminó, en donde recibió un peculiar regalo. Y tanto que al respecto del recital efectuado, también se lo vio totalmente emocionado, yendo a abrazar al público presente mientras seguía cantando. Y no es tan mal, porque en ese lugar se toca de igual, en tu caso me va a dar un salón, solo de tu pensar en ti. Asimismo también, en otro momento, conectó profundamente con el público argentino, al iniciar el cántico, el que no salta son inglés. Y no es tan mal, porque en ese lugar se toca de igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!